¡Aplausos! Aplausos Tienes que saltar mi mar y seguir tu camino Tienes que hablar tu llanto y decirme a tu Siempre perderte a mí y no siempre despido Pude abrir tus ojos cuando éramos tú mismo Se apagaron las estrellas de tu vida en tu lado Dentro tuyo soy tu tierra, tu deseo Tu vertido entre mis brazos y tu noche a vacío Pude creer que estaba escrito en las hojas del destino Soy un paso atrás y ya no intentes regresar Es hora de volverme de tus adiós Porque ya no quiero hacerte daño Tienes que escapar, ya no te detengas a mirar Este corazón hielo abre espinas De te estimar, doy un paso atrás Tienes que saltar mi mano lejos de mi vida Tienes que saltar mi mano lejos de mi vida Tienes que escapar, ya no te detengas a mirar Es mi corazón lleno de espinas Que te lastima Doy un paso atrás Doy un paso atrás Vete y antes de regresar Es hora de volverme Vete ese labio Y ahora que ya no quiero Hacerme el adiós Tienes que escapar Ya no te detengas A mirar Este corazón lleno de espinas Que te lastima Doy un paso atrás Doy un paso atrás Y seguir tu camino Y seguir tu camino ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!